hola amigos de youtube como están nuevamente aquí saludándoles y haciéndoles otro hermoso vídeo ahora es de pintura les muestro que tengo ya tiene tendrá unos meses que yo he estado haciendo bueno estaba haciendo y dejé de hacerlo porque en ese tiempo nos teníamos que mudar a esta casa entonces yo hice ya unos ya ya los termine estos son hechos de cartón de masa de cartón y a los pinté esta base cita esto más que nada es como bueno es para poner como una taza en un plato también en este lado los de gestos orificios estos hoyitos pequeños hoyitos para poner como un hilo un cordón citó ya después lo van a ver ya cuando se ha terminado y le voy a pintar unas fresas unas hermosas y ricas deliciosas fresitas aquí y para eso voy a ocupar el color rojo el verde que por aquí tengo ya los verdes los tonos verdes y el rojo después les muestro amigos cómo va a quedar esta hermosura de arte así que ya tengo aquí mis pincelines mi pintura y aquí está lo que voy a pintar así que amigos corre vídeo chau ¡Gracias! 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 Y así va quedando amigos solamente falta esta parte de aquí de color azul y la orillita y otras cositas por aquí que lo voy a poner, ok? después se les muestro como es que se ve de precioso estas fresitas son fresitas ¡Gracias! 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 zk Ok amigos, y así está quedando esto de chulo Le pinté las orillas estas De más gruesa de azul Y así se va a quedar en blanco Con unas rositas Ok amigos, y así quedó de lindo, precioso Este cartoncito Bueno, no es un cartoncito, ahora ya es una preciosura Para poner una taza, para poner tu plato Y le puse, solo que no lo grabé Porque tenía yo que estarlo subiendo El cartoncito así Y no se podía grabar Así que le puse yo un hermoso, precioso versículo bíblico Que es 2ª de Tesalonicenses 3, 3 No sé si se nota No sé si se puede apreciar Pero está bien lindo Así está quedando Esto lo puse con este marcador blanco Encima de acá De esto azul Así lo notan Le puse un poquito acá afuera Para que lo puedan apreciar Sorry por los carros que están haciendo rodito Pero no pasa nada Así vean, que dice el 2ª de Tesalonicenses 3, 3 Y así quedaron Las fresitas Y todo está bien hermoso Y aquí se logra apreciar más Las letras 2ª de Tesalonicenses 3, 3 Y las fresitas Nada más faltan a los flequitos Los que van acá A los lados Y ya Las fl中 amén Así que dieas Pero a losgembras Loraló El Se La La ¡Suscríbete! 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 Así que así me quedó de hermoso y así de hermoso está esto! ¡Me encantó! Ok, amigos, y así quedó este hermoso. Bueno, yo digo que es para poner tu plato, portador de tu plato. No sé cómo se llaman en inglés los que son para poner la taza aquí. Y me puse aquí tejerito. Creo que no están iguales, pero más o menos así me quedó. Aquí con este versículo hermoso, Segunda de Tesalonicenses 3, 3. Y con este se vamos a regresar para que tú pongas tu casita. Bueno, si tienes, por ejemplo, alguna mesita afuera, se ve muy bonita. Para que pongas tu café y ya lo pongas aquí. Hermoso, hermoso. Por favor, para tu plato. Para que pongas tu plato. Ok, amigos, ya estoy con estas hermosas imágenes. Nos vemos en otro próximo videíto por ahí. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal. Ponle dedito arriba. Y nos vemos en otro videíto por ahí. Que Dios me los bendiga a todos. Chau, amigos. Bye. Bye. cover Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.